informados informes de acciones de fiscalización derivadas de diversas revisiones practicadas a personas morales de derecho privado que recibieron recursos públicos en el ejercicio fiscal de 2013. En ese sentido y no obstante que el ente fiscalizable obsequió a la información que se le requirió por la Auditoría Superior del Estado, no fue posible determinar si se causó daño patrimonial al Estado, por lo que con fundamento en los artículos segundo, fracciones 19 y 26 de la Auditoría Superior del Estado, 64, fracción tercera y 64 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Fiscalización somete a la consideración de este acto cuerpo colegiado el presente acuerdo. Único por las consideraciones vertidas en el dictamen que da origen al presente acuerdo, solicítese a la Auditoría Superior del Estado lleve a cabo una revisión específica al ente fiscalizable Vida y Familias Chihuahua Asociación Civil y elabore el informe especial correspondiente que contenga los resultados de dicha revisión. Económico, aprobado que sea, turnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos en que debe enviarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 16 días del mes de junio del 2020.